A través de una entrevista, Silvia Pasquel narró cómo se vivió el sismo de este pasado 7 de septiembre, con intensidad de 7.1. El epicentro fue en Acapulco, Guerrero. La primera actriz destacó que su casa, la cual está ubicada en esta playa, tuvo muy fuertes desperfectos. Además, en esta entrevista Silvia Pasquel quiso hacer énfasis en que ahora se deben apoyar a las comunidades de la entidad federativa tras el paso del terremoto. Hoy en la mañana ya me mandaron fotos de cómo se cuarteó toda la parte donde está la alberca. Primero que nada, Pasquel quiso recalcar que las personas que estaban cuidando su casa se encuentran bien. Ella relató algunos de los imperfectos que tuvo su casa en Acapulco. Silvia contó que la primera vez que habló con ellos, únicamente le decían que se había caído la maceta, unas copas, cosas bastante leves. Después vino lo fuerte. Silvia relata que se cuarteó una parte de la alberca del piso, pero que una de las cosas que más le preocupaba era un barandal de cristal. Esto podría ser muy delicado para los trabajadores o incluso para las personas que lleguen a limpiar este lugar. Un derrumbe que tapó toda, taponió toda la calle por donde subió. La actriz también comentó que la entidad la está pasando muy, muy mal tras este terremoto. Afortunadamente, ella no se encontraba en Acapulco, pero sí cuenta que la información que le dieron es que se deterioró la torre de control, además de que hubo derrames en Chilpancingo y que no se podía ni entrar ni salir de la ciudad. Todos los hospitales en Acapulco quedaron seriamente dañados, de hecho ni la Cruz Roja... Silvia también añadió que últimamente Acapulco no la ha estado pasando nada bien. Debido a la enfermedad mundial y la situación actual, Acapulco no se ha podido recuperar en su turismo, tampoco en cuestiones económicas y ahora esto. De igual manera, la primera actriz pidió proteger a todos los animalitos desprotegidos que se vieron, en muy malas condiciones con este reciente sismo. La guapa actriz de TV Azteca relató que los sismos se sienten muy diferentes en Acapulco, a comparación de la Ciudad de México. No, allá te sacude así, ¡ram! Entonces imagínate una sacudidona de 7 puntos. Asimismo, ella dijo que la fortuna le jugó de su lado y que a pesar de todo, ella se encuentra bien. La mamá de Stephanie Salas comentó que le marcó rápidamente a su mamá, la famosísima Silvia Pinal, para ver cómo estaba, qué había pasado con ella. Sin embargo, dijo que Silvia Pinal ni siquiera se había dado cuenta que había temblado. La primera actriz comentó que el sentimiento más grande que tiene sobre los sismos es cuando estos tienen una duración muy larga, debido a que pueden ser más delicados. Con sus propias palabras, ella mencionó, El de ayer donde me agarró no me tocó tan fuerte, pero duró muchísimo. Y cuando duran tanto, es cuando solo piensas que tanto se cayó. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Por favor, cuídate mucho. Debemos de estar pendientes, por si acaso en estos días siguen réplicas, del sismo que ocurrió en Guerrero. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.